Todos podemos ayudar a una persona con depresión. Explícale que la depresión es una enfermedad y no una debilidad personal. Habla con esta persona. Dile que te preocupa, que le notas distinto. Recuérdale lo importante que es en tu vida y el amor que le tienes. Hazle saber que estarás más cerca en estos días. Ofrécele tu ayuda para hacerle una cita médica y tu disposición para acompañarlo. Si tu amigo o ser querido te ha expresado que no quisiera estar vivo, no minimice sus palabras. Contacta al psiquiatra, hospital o servicios médicos de urgencia. La depresión afecta a 360 millones de personas en el mundo. Es el trastorno mental más frecuente. Tú puedes ser un apoyo para que todo vuelva a la normalidad.